Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo y esta vez pues os voy a dar mi opinión sobre Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Lo primero a decir es que es uno de los mejores juegos que hay actualmente de Pokémon pero para esto, y para que no me matéis y no quitéis el vídeo, hay que ignorar temas visuales fallos visuales y algún fallo que ha tenido el juego por no pensar alguna cosita ¿Por qué tiene estos fallos que otros videojuegos no ha tenido? Esto es lo primero que quiero explicar y es porque es un mundo abierto Al ser un mundo abierto no puedes programarlo todo, o sea, tú tienes programado el mundo tienes programado los objetos, o sea, el entrenador, las cosas que se utilizan pero al ser un mundo abierto tú tampoco tienes el control absoluto de lo que va a hacer el jugador Entonces algunos bugs, algunos fallos son muy rebuscados y hay que hacer cosas muy concretas para encontrarlos En una jugabilidad normal, y esto, podéis hacerme caso, lo he jugado, lo he pasado dos veces También el postgame, todo Y para encontrar estos fallos, lo he dicho, son muy rebuscados y en un juego normal Lo único que vais a ver es a lo mejor alguna postura rara del entrenador Alguna sombra que aparece o desaparece O bueno, algún Pokémon que está en algún sitio que no debería estar Pues por ejemplo, yo que sé, está... Veis un Pokémon de repente que aparece de un muro o alguna cosita Pero básicamente temas visuales, o sea, no afecta en nada la jugabilidad Yo al menos no teniendo ningún problema con ello Dicho todo esto porque a mí me parece el mejor juego Pues escudo, espada, espada y escudo en su día estaba bien, estaba bastante bien Era un mundo grande, un mundo también abierto Pero tú no tenías la libertad total para hacer las cosas O sea, tú no podías llegar al final del mapa sin pasar antes por una ruta Aquí sí, tú vas a empezar el juego una vez que te haces el tutorial del principio, esa introducción En la que ya consigues pues la Pokédex Ya te explican cómo capturar, tienes tu... todo Tienes tu montura para poder moverte, todo Y ya te han explicado todo A partir de ahí tienes movilidad total y absoluta Y esa es la parte buena del juego Que gracias a eso es, digamos, en parte realista Se podría decir, sí, es realista Ya que es como sería en el mundo real Y es que tú pues sales a la calle que es el entrenador Pokémon Y no hay una guía a seguir Básicamente haces lo que a ti te dé la gana Entonces eso es lo que ofrece este juego y está muy muy bien Tú puedes enfrentarte contra el primer... o bueno, contra el... Tampoco hay orden para el tema de los gimnasios, por ejemplo Pero sí que hay entrenadores de gimnasio más fuertes y otros más débiles Pues tú puedes ir a intentar enfrentarte contra uno de gimnasio que tenga nivel 60 Que lógicamente vas a perder por diferentes motivos O puedes ir, hacerlo bien, ir por orden y enfrentarte pues al que es nivel 25 Que sería lo suyo También conserva, aunque sea mundo abierto Conserva ciertas limitaciones de otros videojuegos Y por un lado está el tema de la movilidad Que tú para mejorar esta montura Tienes que enfrentarte contra los Pokémon singulares Que es otro de los caminos que hay que hacer Y cada vez que ganes un Pokémon singular desbloqueas algo nuevo O sea, pues por ejemplo puedes saltar más Puedes planear, puedes escalar, que esto es muy importante Puedes correr más, todo esto lo desbloqueas con los Pokémon singulares Luego otra limitación muy típica de Pokémon Es el tema de que los Pokémon te obedezcan Y aquí eso lo conservan Aunque como he dicho, tú puedes ir a enfrentarte A un líder de gimnasio de nivel 60 Si tú llevas un Pokémon de nivel 60 Sin tener medallas o de nivel 100 o lo que sea No te va a obedecer Porque para que un Pokémon te obedezca necesitas medallas ¿Cuántas más medallas más alto puede ser el nivel? Pues yo que sé, por ejemplo una medalla Pues es nivel 30 Dos medallas, 35 Tres medallas, 45 Yo que sé, 40, venga Suele ir subiendo de 5 en 5 Y cuando ya consigues todas Pues ya es de 60 para arriba Que ya suele ser, pues todos te suelen obedecer Entonces para tú enfrentarte a enemigos fuertes Y al jefe final A la historia final del juego y todo Pues tendrás que hacerte los gimnasios Te guste o no Y bueno, lo dicho Sería recomendable en un camino O sea, hacerlo en una ruta bien Pero tú eres libre de hacer lo que quieras Eso es así Y nada, las limitaciones serían básicamente esas ¿Qué cositas buenas tiene esto? Pues el mundo libre Que lo han hecho totalmente libre Como he dicho Tú puedes ir a cualquier punto Puedes hacer lo que quieras No tienes problemas Como tenías antes Que por ejemplo Para llegar a ciertos puntos Necesitabas las MO Que eran estas habilidades Que tenías que aprender de alguna manera Que era pues volar O surfear Un corte Para cortar árboles Yo que sé Estas cositas Todo esto aquí Bucear Todo esto Todo eso aquí No lo tienes Tú desde el primer momento Puedes ir a cualquier lado Puedes meterte en cualquier cueva Puedes ir encima del mar Puedes lo que quieras Básicamente Y para utilizar vuelo Tampoco necesitas aprenderte nada Simplemente tienes que ir al punto Pues donde quieras volar Ir primero pie Y una vez que has ido ahí Que has registrado ese punto Ya puedes volar En el momento que quieras O sea no hay ningún problema Está muy bien eso También otra cosa guay que tiene Es que el nivel Lo decides tú Cómo quieres subir de nivel Cuánto quieres subir de nivel Lo decides tú En los otros juegos de Pokémon Como he dicho Al ser una historia Pues tú tenías que ir del punto A Al punto B Al C Al D Y por el camino Pues te iban apareciendo enemigos Que tenías que enfrentarte Sí o sí Ya sean otros entrenadores Sea tu rival Sea el equipo malo El enemigo de esa Bueno De ese juego Pues tenías que enfrentarte a ellos Serán diferentes retos Que tenías que hacer Y estos enemigos Pues al ganarlos O estos entrenadores Que estaban por ahí Pues al ganarlos Tú subías de nivel Eso no podías evitarlo Tenías que enfrentarte a ellos Sí o sí Tenías que ganarlos Si no no avanzabas Eso aquí lo han eliminado Los entrenadores están Pero tú puedes estar al lado de ellos Y no te van a hacer nada Tú eres el que decide Si enfrentarte a ellos o no Y esto está muy bien Porque te permite eso Si yo no quiero subir un Pokémon O quiero ir con mis Pokémon bajos Para pues hacer un reto O lo que sea Puedo hacerlo Y eso está muy muy bien También gracias a esto Pues ahora todos los Pokémon Que te aparecen salvajes Los ves Están por el mapa Eso está muy guay Hay cosas muy chulas visualmente Para ver Y también te quita el tema De que no te va a saltar ninguno Por sorpresa Sí te pueden perseguir Por ejemplo Pero bueno Tú corriendo O luego le das a huir de combate Y ya está Tampoco hay ningún problema Es incluso mejor que escudo y espada Porque escudo y espada Tenías la hierba alta Que si te aparecía alguno salvaje Y no lo veías Y en ciertos sitios Ciertas rutas No podías evitar la hierba alta Aquí eso no lo tienes Aquí todo lo ves Absolutamente cualquier Pokémon Que te puedes enfrentar Lo ves Es verdad que algunos son muy pequeños Y son apenas visibles Pero ahí están Y se ven Y los puedes evitar completamente Y no sé qué más deciros Eso Básicamente el juego está muy muy bien Es un juego en el que tú Vas a hacer tu aventura Por fin Han tardado unos cuantos años Pero por fin Y poco a poco irán mejorando Ya han metido varios parches Van a meter más parches Para solucionar pues errores Bugs Cositas El problema que tiene Es que lo han sacado muy rápido Hay que tener en cuenta Que desde los anteriores Pues apenas han pasado No sé Seis meses Ocho meses Desde el Arceus Y antes de ese Ya habían sacado otro El mismo año Que también había pasado Muy poco tiempo Entonces Básicamente En un año Dos años Llevamos tres juegos De Pokémon Y eso es mucho O sea Es mucho Para hacer esto Bien es mucho Porque Los han hecho a la vez Básicamente O sea O han acabado uno Han hecho rápido el otro Para sacarlo Y como he dicho Al ser un mundo abierto No puedes programarlo todo Y a lo mejor Pues Hay ciertas interacciones De los Pokémon Con ciertas cosas Del entorno Pues que ellos No lo habían visto No lo habían programado Porque hay que tener en cuenta Que solo por lo que hay actualmente Hay 400 Pokémon Y claro 400 Pokémon Tener que ver Cómo interactúan Con cada roca Con cada partícula Con cada árbol Con cada cosa del juego Pues eso es Tedioso o no Lo siguiente O sea Eso lleva años Y eso ellos no lo han hecho Simplemente Pues han hecho Una especie de Prototipos No sé cómo decirlo Básicamente Pokémon Pequeños Grandes Y medianos Y los han puesto a interactuar Un poquito Con alguna cosita Y ya está O sea Por eso a veces Pues se ven cositas raras Y a lo mejor Pues la cola de Pikachu Yo qué sé Está dentro de un muro Porque bueno Porque esa interacción Está ahí Y ya está O sea Son cositas que no Afectan mucho la historia Y luego otros bugs Como he dicho Tiene que ser O mala suerte De hacer algunos momentos O alguna cosa Que bueno Ha interactuado entre sí mal O Muy rebuscados Saber que hay un bug En algún sitio O intentar hacer cosas Raras Para fastidiar el juego Entonces De jugabilidad habitual Al menos que tengas mala suerte No te va a pasar nada Nada No tengo nada más que decir El juego vale mucho la pena Recomiendo comprar este Antes que los otros Básicamente Porque de precio Está igual Si lo compráis nuevo Los demás están por 49 Si no me equivoco Al menos aquí En España Donde yo lo he comprado Que lo he comprado Un game este Pues el resto Estaban igual Estaban 49 El de escudo espada El escudo Pikachu Tal A lo mejor Cuando veáis esto ha bajado Y este pues estaba 59 O sea que Para 10 euros más Te compras este último Que tienes en el online Tienes los combates Tienes todo Los intercambios Los eventos Todo Así que nada Otra cosita Decir aquí Al final del vídeo Es que van a traer Más contenido Van a traer DLCs Relacionados con el juego Así que Todavía no está claro Cómo van a ser Estos DLCs Y de pago Gratuitos Son de pago De cuanta cantidad Pero van a expandir Lo que es La paldea Entonces Cuando Hayáis Completado el juego Que hayáis conseguido Todos los Pokémon Y haber explorado Todo Seguramente Ya tengáis Contenido nuevo Relacionado Con paldea O sea que Vale la pena Pues invertir el dinero En este juego Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dadle like Si queréis Compartirlo Dejadlo Que les sea Bajo en los comentarios Es simplemente Mi opinión Y nada Si la compartís bien Y si no Pues también Cualquier cosita Podéis dejarla abajo Y hasta la próxima